Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Congresista Echaís de Núñez. Congresista Tudela Gutiérrez. Presente. Gracias. Congresista Guilaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Presente. Gracias. Congresista Valcázar Celada. Congresista Vellido Ugarte. Vellido Ugarte, presente. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista Serrón Rojas. Congresista Serrón Rojas. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. Presente. Presente. Gracias, congresista Moyano. Congresista Muñante Barrio. Presente. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. Presente. Gracias. Congresista Reymundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Presente. Gracias. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, están presentes 10 señores congresistas titulares de la Comisión de Constitución y Reglamento. Ha presentado licencia congresista Geri Oré. El quórum para la presente sesión es de 10 congresistas. Con el quórum correspondiente podemos dar inicio a la sesión. Muy bien, con el quórum correspondiente damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 21-22. Como primer punto de orden del día tenemos la exposición del doctor Julio Lozano Hernández con relación a la pertinencia y viabilidad del proyecto de ley 193-2021, Ley de Reforma Constitucional, que dejara aquí el presidente autónomo. El doctor Julio Lozano Hernández es doctor en Derecho y magíster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Concursal de la Competencia y Regulación. Ha sido vocal y presidente de la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, catedrático de postgrado en Derecho Concursal y en Derecho de la Competencia. Es autor de obras como el Tratado de Derecho Concursal en el Perú y la responsabilidad de los empresarios en las crisis patrimoniales desde el derecho romano hasta el derecho de grupos, entre otros. Saludamos la ponencia del doctor Julio Lozano y lo dejamos en el uso de la palabra para exponer su posición técnica con relación a la viabilidad del proyecto de ley mencionado. Tiene la palabra el doctor Lozano. Muchísimas gracias, señora presidenta, doctora Juárez. Realmente honrado de que me permitan exponer una posición absolutamente académica y técnica acerca de este proyecto de ley, el 193-2021, de la doctora Adriana Tudela, que propone, en realidad, una reforma constitucional que permita declarar a Indecopi como un organismo constitucionalmente autónomo. Evidentemente, sobre ello quisiera iniciar mi exposición precisando un par de temas fundamentales. En principio, como país, escogimos como modelo económico la economía social de mercado, de la que la libre competencia es su columna vertebral, ¿ok? Y, evidentemente, Indecopi cumple un rol fundamental al tutelar, justamente, un eficiente funcionamiento de la competencia en el país. Escogimos, mire usted, la economía social de mercado. Porque pasa igual que con la democracia. Está probado científicamente que es el menos malo de los sistemas políticos, y nótese que digo el menos malo, no digo que sea perfecto o inequívoco. Por eso, la inmensa mayoría de países en el mundo prefiere, justamente, a la democracia. Aún en el Perú, la democracia tiene una serie de imperfecciones, pero la preferimos, aún con esas imperfecciones, a otros sistemas. Evidentemente, eso no puede cuestionarse tampoco. La economía social de mercado, sí, está probado, luego de haberse probado muchísimas otras cosas, que es el menos malo de los sistemas económicos que el mundo ha probado. No es lo perfecto, no es infalible, como no lo es tampoco la democracia, que no es perfecta. La economía social de mercado tiene distorsiones, tiene problemas en la práctica y en el mercado, pero es lo mejor que tiene la humanidad. Por ello, considero que tenemos que trabajar en lograr que la economía social de mercado camine correctamente, y se debe cuidar que la libre competencia en esta lógica funcione. Por tanto, que haya menos infracciones a ella, y debe protegerse, fortalecerse y lograr que ésta se respete. Por eso es fundamental lograr que quien la cuide, que en este caso en el Perú se le ha asignado esta función al Indecopi, que es la Agencia de Competencia del País, sea un organismo lo más independiente y sólido posible. Y eso es justamente lo que creo busca el presente proyecto de ley puesto gentilmente en mi consideración. Como lo he explicado, Indecopi cumple un rol primordial para el desarrollo económico de la nación. Y además, en la tutela de los derechos de los ciudadanos en general, pues hay que recordar que los ciudadanos en general tienen una irrenunciable interacción con el mercado, al que necesariamente deben recurrir en búsqueda de satisfacer los diferentes bienes y servicios que se requieren, ¿verdad? Desde cualquier tipo, desde los más básicos, esenciales, hasta los de entretenimiento. Indecopi fue fundada en el año 92, y hoy cumple una serie de funciones importantes, fundamentales, que solamente quiero reseñar brevemente. Primero, vigila la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, mediante el control posterior y eliminación de las barreras burocráticas, ilegales e irracionales que a veces se imponen. Defiende la libre y leal competencia, corrige las distorsiones que se presentan en el mercado mediante dumping y subsidios, protege los derechos de los consumidores, y además se encarga de eliminar barreras comerciales no arancelarias. Un tema adicionalmente importante es justamente proteger el crédito mediante el sistema concursal. Administra además el sistema de propiedad intelectual y últimamente se le ha asignado una función adicional que es en control previo de concentraciones empresariales. Entonces verá que tiene una amplia gama de responsabilidades que cumplir. No es una típica agencia de competencia. Cuando he tenido oportunidad académicamente de disertar sobre nuestra agencia de competencia, genera admiración en el mundo. Por ejemplo, en España les parece particularmente interesante el tema de barreras burocráticas. Que es un sistema, un mecanismo de protección a la actividad económica que no cuentan allá y que en realidad genera, digamos, eficiencia colectiva. Evidentemente Indecopy tiene una competencia resolutiva, fundamental, y sus decisiones son únicamente revisadas por el Poder Judicial. Y tiene una ratio de confirmación entre el 93 y 95%. Es decir, no se cuestionan los fallos que se emiten normalmente en Indecopy porque evidentemente es un organismo técnico, ¿no es cierto? Y su funcionamiento, a pesar de las debilidades que mantiene, normalmente son técnicamente incuestionables. Técnicamente incuestionables. Tiene un Consejo Directivo con una conformación sectorial plural. Pues tiene cinco miembros. Dos asignados por la Presidencia del Consejo de Ministros, incluido el Presidente. Uno representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior. Y un representante del Ministerio de la Producción. Tiene además un periodo estable de mandato. Se contienen algunas exigencias de requisitos especiales para ser miembro de este Consejo Directivo. Hay establecimiento de causales de vacancia, remoción. Y tiene un periodo de renovación progresiva, además. Esto ha hecho que hasta ahora Indecopy funcione, ¿sí? Con, digamos, una eficiencia que es admirada a nivel internacional. Yo quisiera, en esta etapa de mi exposición, muy brevemente, establecer que dentro del conjunto de organismos constitucionalmente autónomos al que se quiere, ¿no es cierto?, integrar a Indecopy, hay diferencias por la naturaleza jurídica de sus funciones. En realidad hay tres tipos de entidades. Primero, organismos constitucionalmente autónomos en sentido estricto. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional o el Jurado Nacional de Elecciones, cuyas funciones son de carácter esencialmente constitucional. Tenemos los organismos a cargo de funciones conexas a algunos de los tradicionales poderes del Estado, como el Ministerio Público o la Junta Nacional de Justicia. Y, finalmente, donde debería encajar Indecopy, los organismos que materialmente ejercen funciones de origen administrativo, pero que han sido separadas y luego constitucionalizadas, como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros. Evidentemente, dentro de la escala de descentralización administrativa, ¿no es cierto?, para dotar de la mayor autonomía posible una entidad, el grado máximo de autonomía son los que tienen la calidad de organismos constitucionalmente autónomos, como es el que considero debiera integrarse a Indecopy. ¿Por qué? Porque tiene una importante relevancia constitucional de las funciones que cumple. Mire usted, la Constitución Política del 93 delimita un marco constitucional de regulación del mercado en base de haberse optado por el modelo de economía social de mercado, como lo he explicado precedentemente. Así, el artículo 58 inequívocamente crea un marco para que la libre iniciativa privada se desarrolle en una economía social de mercado. Además, el artículo 59 de la Constitución impone al Estado la obligación de garantizar la libertad de trabajo, comercio o industria. Además, un deber de garantía para que el ejercicio de estas libertades no sea lesiva ni a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. De tal manera que el libre mercado funcione eficientemente. Finalmente, los artículos 61 y 65 de la Carta Magna son más explícitos al habilitar la presencia del Estado a través de una función de garantía de estos derechos. Así, el artículo 61 establece, y leo expresamente, perdónenme, que el Estado facilita y vigila la libre competencia. Está garantizada en la propia Constitución. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede utilizar ni establecer monopolios. Por su parte, el artículo 65 de la Constitución establece que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Y entonces, en esta lógica, asimismo establece que vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Esto está en la propia Constitución. Si bien le imponen al Estado obligaciones de garantía del adecuado y eficiente funcionamiento del mercado, también vinculados a ellos establecen derechos constitucionales de los consumidores, en buena cuenta de todos los ciudadanos del Perú, lo que acredita de manera expresa la relevancia materialmente constitucional de las funciones que desarrolla el INDECOPI, de las importantes funciones que desarrolla el INDECOPI. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que se justifica, por tanto, la existencia de una legislación antimonopólica que permitan mayores niveles de competencia. Y refiriéndose al deber de protección de derechos de naturaleza constitucional que cumple INDECOPI, ha sostenido, y acá hay un artículo que justifica esta intervención del Congreso en este extremo, que contiene un deber especial genérico de protección del consumidor y usuario, que asume el Estado, y que debe garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Por lo tanto, de manera objetiva, el Tribunal Constitucional, que es el tutor de nuestra Constitución, precisó que de las obligaciones que impone el artículo 65, se desprenden una serie de exigencias que recaen sobre el poder legislativo. Primero, se le impone la tarea de crear un órgano estatal destinado a preservar los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, y además de establecer un procedimiento apropiado para que puedan justamente hacer rápidos y efectivos estos derechos. Esto debiera combinarse, creo yo, necesariamente con la exigencia de paridad e independencia fundamentales de esta entidad estatal, para que justamente esté y cumple estos roles asignados por la Constitución de manera objetiva. Del conjunto de funciones enumeradas en el Reglamento de Organización y Funciones de Indecopi, se pueden plantear una clasificación en tres grandes grupos. Primero, de equilibrio democrático del mercado, de acceso, debida competencia, prohibición de monopolios, eliminación de barreras burocráticas, ilegales e irracionales, un segundo gran grupo de garantía de los derechos del consumidor, y un tercer gran grupo de protección al derecho fundamental a la propiedad intelectual. Todas estas funciones están respaldadas por principios de derechos reconocidos en el texto constitucional y referidos, como le explicaba, al régimen económico de la Nación. Finalmente, ¿cuáles son los elementos que justifican, entonces, incluir a Indecopi como un organismo constitucionalmente autónomo? El Tribunal Constitucional ha establecido que para que ello se dé, son tres requisitos. Primero, su necesidad, la necesidad de existencia de este organismo. Primero, es evidente, por tanto, que si se prescindiera a Indecopi, se produciría una paralización de las actividades estatales en estas obligaciones antes referidas, debiendo tenerse en cuenta de más que estas funciones, por tanto, no podrían ser asumidas por otro ente. Entonces, hay necesidad de la existencia de Indecopi. Dadas las funciones constitucionales asignadas al Estado, vinculadas a la eficiencia que debe garantizar en el funcionamiento del mercado, es fundamental contar con un ente neutral y técnico, libre de influencias externas de toda naturaleza. Es complicado negar que es problemático que un organismo adscrito a la PSM, cuyo presidente, miembros del directorio y miembros del tribunal son designados por los ministerios, pueda siempre mantener la neutralidad indispensable para, por ejemplo, eliminar barreras burocráticas, ilegales o irracionales impuestas por estos ministerios, o que se sancione a empresas de capitales estatales, administrados por la PSM, por afectación a la libre competencia, u ordenar la posible imposición de derechos para arensalarios a productos que el propio Ejecutivo permite importar. En estas situaciones, el Indecopi deberá de tomar medidas, e incluso, note usted, imponer sanciones contra dependencia del mismo gobierno al que se encuentra adscrito. Lo que, creo, contraviene innecesariamente la necesidad incuestionable del más mínimo sentido de justicia, de neutralidad incuestionable y de separación de poderes, garantizados en la propia Constitución, lo que genera la urgente necesidad de contar con un organismo autónomo y totalmente ajeno al poder ejecutivo. El otro requisito que establece el Tribunal Constitucional es de inmediatez. Indecopi recibe de la Constitución, de manera inmediata y directa, atribuciones fundamentales que lo hacen reconocible como un órgano que se articula coordinadamente en la estructura estatal, puesto que todas las funciones que le fueron asignadas tienen un sustrato constitucional directo. Así, protección de la libre iniciativa privada y la libertad de presa, eliminando las barreras burocráticas, ilegales y racionales, tienen sustento constitucional directo en los artículos 58 y 59, la libre y leal competencia en el artículo 61, la protección al consumidor en el artículo 65 de la Constitución, la protección en el comercio exterior en su artículo 63 y propiedad intelectual en los artículos 2.8 y 70 de la Constitución. Por tanto, Indecopi asume el rol de garantía constitucional de los mandatos antes referidos, que podrían verse vulnerados por las diferentes administraciones públicas del gobierno central o inclusive de los entes regionales o locales, lo que debe evitarse, creo yo, como corresponde. Finalmente, el tercer requisito que establece el Tribunal Constitucional es de paridad. Esta creo que es la debilidad que debe ser resuelta cuanto antes, mediante la aprobación del proyecto de ley bajo comentario. Pues lamentablemente, Indecopi es hoy una administración independiente, es verdad, pero sujeta a la tutela de la presidencia del Consejo de Ministros. Precisamente, el proyecto de ley propone darle la condición de organismo constitucionalmente autónomo para que sea totalmente independiente en sus funciones, para que actúe en paridad de circunstancia frente a otros organismos o poderes estatales, de modo que se impidan circunstanciales y eventuales influencias de las distintas entidades estatales, pero sometido, como corresponde el Indecopi, a los límites que fijen la Constitución y las leyes. En conclusión, y con esto a cabo, señora Presidenta, creo que el proyecto de ley posee sólidos fundamentos y es absolutamente necesario impulsar este tipo de norma, pues curiría la necesidad urgente de fortalecer a la agencia de competencia del país, que es el Indecopi. Las funciones que ejerce el Indecopi generan la necesidad de evitar el nivel de influencia o tutelas que tiene actualmente el gobierno sobre su organización para así asegurar que pueda fiscalizar con objetividad y tecnicidad al mismo gobierno y a los privados, sin embargo al gobierno al que se encuentra adscrito actualmente. Las funciones del Indecopi tienen reconocimiento constitucional inmediato, por lo que necesita tener una posición que le permita actuar en situación de paridad, como lo he explicado, con relación a los demás entes estatales a los que eventualmente pueda controlar. Y por último, es necesario asegurar una mayor neutralidad y tecnicidad en la protección de los consumidores, la defensa de la libre competencia, la protección de la propiedad intelectual, la represión de la competencia desleal y la salvaguarda del papel subsidiario del Estado. Todo ello sí se erige precisamente como las normas que modelan la economía social de mercado. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luzano. Agradecemos su importante exposición que definitivamente nos servirá como insumos para la situación del dictamen correspondiente. Sabemos que SAC es el tiempo justo y ha tenido la deferencia de atendernos. Le agradecemos por su importante participación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Lamentablemente es verdad, estoy cumpliendo labores de árbitro en el extranjero y tengo que retirarme a cumplir con una audiencia, pero les agradezco infinitamente su tiempo. Quedo atento a la consulta. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, señores. Gracias, muy amable. Nuestra siguiente invitada a exponer es la doctora Ana Lucía Camayora Iturriaga, quien es consultora independiente de entidades públicas y privadas en reformas institucionales en materia de formalización de la propiedad, simplificación y reforma del Estado. La doctora Camayora ha sido directora legal del Instituto Libertad y Democracia ILD, especializada en la detección y análisis de obstáculos institucionales que evitan la inclusión de los pobres en economías modernas vinculadas a derechos de propiedad y empresas y en propuestas de reforma. Ha liderado el diseño e implementación en el Perú de la Ley de Simplificación Administrativa, el Registro Unificado de Empresas, los programas de titulación del Registro Predial y COFOPRI, entre otros. Es catedrática de diversas universidades sobre temas de modernización de la gestión del Estado. Doctora Lucía Camayora, agradecemos su presencia y la dejamos en el uso de la palabra para que pueda mostrar la posición a la presidencia del proyecto de Ley 193-2021. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora congresista Patricia Suárez, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muy buenas tardes también a los miembros de la Comisión y a todos los que participan esta tarde en esta sesión. Agradezco su invitación y espero transmitir algunas reflexiones que contribuyan al debate y aprobación de este proyecto de ley. Se me ha preguntado sobre la pertinencia y viabilidad de declarar al Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, es decir, al INDECOPI, como un organismo constitucional autónomo. Y al respecto, quisiera manifestar lo siguiente. La creación de los organismos constitucionales autónomos dentro de la estructura de un Estado democrático es parte de la evolución de la tradicional separación de poderes en sus instrumentos clásicos como el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial hacia la construcción de mecanismos de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Es decir, es el reconocimiento de la necesidad de distribuir el poder o las facultades entre organismos especializados con competencias excluyentes que permitan limitaciones mutuas entre los diferentes organismos y poderes del Estado en beneficio de un mejor servicio público y la protección de los derechos de los ciudadanos. Los poderes de los organismos constitucionales autónomos emanan directamente de la Constitución y eso les permite independencia en el ejercicio de sus funciones frente a otros poderes del Estado o frente a otros organismos constitucionales autónomos. Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que estos poderes de estos organismos no son ni superiores ni subordinados a los poderes tradicionales del Estado. Es decir, sus relaciones se dan en un clima de equivalencia, coordinación y equilibrio. Pero para que proceda la creación de un organismo constitucional autónomo son necesarias diversas consideraciones tanto consideraciones económicas y políticas como jurídicas y constitucionales. La pregunta que nos hacemos es ¿cumple Indecopi con ellas? Bueno, veamos. Desde el punto de vista económico la existencia de un organismo como Indecopi es fundamental para garantizar la protección de los derechos constitucionales, derechos que ya ha adelantado el doctor Rosano en su exposición, de hecho, de libre y leal competencia, de iniciativa privada, de libre empresa, derechos de los consumidores, derechos de propiedad intelectual y finalmente el control de la concertación empresarial. Estos elementos son elementos en los cuales no prosperará una economía social de mercado en el Perú. La competitividad de nuestro país desde el punto de vista económico requiere que todas estas funciones se ejerzan de la manera más neutral, técnica, independiente y justa posible. Es decir, evitando la injerencia de intereses políticos particulares o de grupos mercantilistas que en realidad solo resten predictibilidad y confianza de estas instituciones y al final terminen distorsionando el funcionamiento del mercado en beneficio injustificado de algunos agentes frente a otros. Ahora bien, con todas sus limitaciones, Indecopia es actualmente la entidad encargada de hacerlo y sería muy conveniente para los usuarios que una entidad del más alto nivel blindada frente a otros poderes del Estado se encargue por ejemplo de acciones de simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas que justamente frenan la competencia y la iniciativa privada. Sobre todo es importante que este organismo esté blindado porque es el propio Estado el que crea muchas veces estas barreras y son barreras difíciles de remover porque incluso pueden haber sido establecidas para generar ingresos propios a empresas y entidades del Estado. Ahora, Indecopia tiene la experiencia y la especialización para hacerlo porque aún con un diseño institucional con algunas debilidades que veremos más adelante ha podido mantener un accionar profesional y un grado de neutralidad pero que a todas luces resulta conveniente fortalecer creemos a través de su conversión en un organismo constitucional autónomo. Ahora, internacionalmente por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE que es un grupo de países que promueven políticas y prácticas estandarizadas para facilitar el bienestar de sus ciudadanos y grupo al que Perú hace ya varias administraciones que quiere ser parte porque es importante aprovechar de esta simplificación y estandarización y además que permiten la apertura del comercio internacional esta OCDE esta organización al hacer un análisis sobre nuestra agencia de competencia señaló que habían algunas debilidades pero la principal debilidad que identificó con respecto a Indecopy era especialmente una independencia débil o amenazada constantemente amenazada al estar adscrita al gobierno y depender el nombramiento de sus principales funcionarios del propio gobierno no solo el nombramiento sino también la remoción de estos funcionarios ahora bien desde el punto de vista político punto de vista muy importante la crisis económica desatada tras la pandemia va a generar mucha presión por medidas populistas o efectistas más que por decisiones técnicas que a veces son impopulares pero decisiones y técnicas que tendría que poder adoptar el Indecopy la presión va a venir por cualquiera de los poderes del Estado incluso va a venir por otros organismos constitucionales autónomos de ahí la recomendación de la OCDE de reforzar la institucionalidad del Indecopy para que pueda coordinar y actuar en paridad con los otros organismos o frente a los otros organismos ahora desde el punto de vista jurídico si ya esto ha adelantado algo el doctor Lozano que me antecedió pero desde el punto de vista jurídico en general la reglamentación de las leyes y la administración del Estado le corresponde al Poder Ejecutivo y para ello el Poder Ejecutivo cuenta con distintos organismos organismos de línea organismos desconcentrados organismos descentralizados organismos ejecutores organismos especializados dentro de los organismos especializados organismos reguladores y técnicos especializados además de proyectos programas y varios otros la mayor o menor autonomía de estos organismos dependen de la tutela o del control que ejerce el gobierno sobre ellos es decir si el gobierno ejerce sobre ellos controles normativos funcionales financieros y de nombramientos estará pues teniendo estos organismos muy poca independencia actualmente el Indecopi es un organismo con personalidad jurídica de derechos públicos es un organismo técnico especializado descentralizado y adscrito a la presidencia del consejo de ministros tiene competencias muy amplias pues actúa como una agencia de competencias resolviendo casos concretos pero también como una suerte de organismo regulador cuando establece por ejemplo disposiciones para evitar que se creen distorsiones que afecten la libre competencia en el mercado pero ello no debería ser un problema al contrario puede ser una ventaja ya que en ambos casos en ambos tipos de acciones la finalidad es la misma y la finalidad es defender al ciudadano y a las empresas en su condición de consumidores o de agentes económicos cuyos derechos vinculados a estas libertades del mercado a estas libertades económicas que hemos este de las cuales a las cuales hemos hecho referencia deben estar protegidas entonces justamente el tener competencias tan diversas expone al INDECOPI a una interacción continua con diversas entidades públicas o privadas que se verán afectadas por sus decisiones si revisamos su actual nivel de autonomía podemos ver que el INDECOPI tiene una autonomía económica presupuestal y administrativa porque sus ingresos provienen de recursos propios es decir tasas multas donaciones cooperación internacional etc entonces por allí no va el problema respecto de autonomía funcional y técnica tiene autonomía funcional y técnica aunque en constante tensión ¿por qué? porque sus competencias están establecidas en su ley de creación y por lo tanto no pueden ser alteradas por el poder ejecutivo sin embargo dado que una de sus principales funciones es eliminar barreras burocráticas barreras al comercio exterior que impone justamente el propio gobierno el ejercicio de estas funciones se ve sujeto a muchísima presión por estar adscrito justo a la presidencia del consejo de ministros que es la cabeza del propio gobierno y siempre estará presente el deseo o la tentación de mermar las competencias del índico y de manera directa o indirecta ya se vio alguna vez que con delegación de facultades el poder ejecutivo sacó del ámbito de la eliminación de barreras burocráticas omisiones de actuar por parte del propio poder ejecutivo entonces no es que esto es simplemente un riesgo potencial han habido casos de riesgos muy concretos de intervenciones muy concretas y en tercer lugar respecto de la elección de sus directivos en realidad ahí sí no tiene ninguna autonomía frente al gobierno el gobierno ejerce un control muy fuerte en el nombramiento de sus directivos y de su personal clave la designación de su presidente consejo directivo miembros de sus tribunales salas y comisiones corresponden exclusivamente al poder ejecutivo ahora bien también podríamos decir si la mayor injerencia viene por el lado de la designación y remoción de sus directivos en lugar de proponer elevar a organismo constitucional autónomo a Indecopy bastaría cambiar el sistema de nombramiento de sus principales directivos por un concurso público como ocurre por ejemplo en los organismos reguladores que siguen siendo parte del poder ejecutivo bueno en mi opinión esto no es suficiente ello es necesario pero repito no suficiente porque aún con ese cambio aún con un nombramiento a través de un concurso público que le da mayor transparencia al sistema de elección de los directivos subsistirá el problema del tipo de intervenciones y decisiones que debe adoptar Indecopy tanto cuando busque eliminar barreras burocráticas impuestas por gobiernos nacionales subnacionales o por cualquier otro poder del estado o organismos autónomos cuanto cuando decida con un criterio técnico en contra de una medida populista de algún político alguna asociación o algún grupo de defensa de algo que resulte muy efectista pero que sea irrazonable desde el punto de vista técnico legal y económico entonces veamos que si corresponde desde el punto de vista constitucional ya que hemos visto que hay una una base económica una base internacional una necesidad frente a posibles injerencias políticas que que posibilidades existen de ser declarado Indecopy como un organismo constitucional autónomo desde este punto de vista constitucional ya la jurisprudencia de nuestro tribunal de nuestro alto tribunal constitucional ha establecido que hay tres elementos que deben darse para este que pueda establecerse un organismo constitucional autónomo los ha adelantado en algo el doctor Lozano pero este creo que es importante relevarnos nuevamente el primero es que tiene que haber necesidad y la necesidad es una necesidad de neutralidad en este caso una necesidad de neutralidad y de independencia es decir que las funciones de Indecopy sean ejercidas por una entidad con neutralidad e independencia lo que no ocurre actualmente porque su actuación genera potenciales conflictos de interés entre esta institución y la entidad a la que está inscrita como señala la exposición de motivos del proyecto de ley 193 2021 que es el que estamos comentando no existe otro organismo público ni privado que posea las atribuciones correspondientes para realizar dicha labor entonces Indecopy si cumpliría con este primer requisito el segundo requisito que establece el tribunal constitucional es el de inmediatez es decir las competencias de Indecopy provendrían de la defensa o protección de derechos expresamente contenidos en la constitución y acorde con ello al ser declarado organismo constitucional autónomo recibiría las atribuciones sus atribuciones también directamente de la carta magna por lo cual se estaría cumpliendo el segundo requisito para ser declarado organismo constitucional autónomo y el tercer requisito y probablemente el más importante de todos es el criterio de la paridad es decir Indecopy requiere y cada vez va a requerir más en un contexto de crisis económica ejercer sus funciones en paridad y sin subordinación a los otros organismos y poderes del estado estando sujeto evidentemente al control de la propia constitución y de las leyes entonces consideramos que desde el punto de vista constitucional si se cumplen estos tres requisitos de nuestra establecidos por nuestro tribunal entonces dicho esto regresamos a la pregunta inicial ¿es pertinente y viable la declaración de Indecopy como organismo constitucional autónomo? bueno creemos que sí y el proyecto bajo comentario recoge adecuadamente este planteamiento al proponer por ejemplo una reforma constitucional como vía para esta modificación al establecer una declaración de Indecopy como persona jurídica de derecho público que goza de autonomía e independencia en el marco de su ley orgánica ya sin alusiones a reglamentos normativos como alguna vez se propuso son adecuadas también nos parecen la relación de funciones que se incluyen porque son las funciones de protección de los derechos que la misma constitución contiene en su texto la conformación de un consejo directivo con cinco miembros titulares y cinco suplentes sin reelección inmediata también nos parece adecuada y además se condice con otras con otros organismos constitucionalmente autónomos incluidos en la constitución el establecimiento de la elección del consejo directivo por concurso público de méritos a cargo de un comité evaluador conformado por cinco miembros en una combinación que nos parece muy adecuada de poderes ejecutivo legislativo y organizaciones constitucionales autónomos vinculados a estos derechos económicos que se protegen como son la defensoría del pueblo el Banco Central de Reserva y la Contraloría General de la República es pensamos un acierto lo es también remitir los detalles de la elección y en general de las funciones y la organización de este nuevo organismo constitucional autónomo a la ley orgánica no eso no no requiere estar en el en el texto constitucional que sea el Congreso sin necesidad de la propuesta del Comité Evaluador quien decía la remoción de los integrantes del Consejo Directivo por falta grave también nos parece correcto y aunque requerir dos tercios de los de los votos de los congresistas podría parecer excesivo para la la remoción por falta grave esto está a poro es lo mismo que la Constitución establece para la remoción del Defensor del Pueblo por lo tanto este hay ahí una una misma línea de coordinación dentro de la Constitución el plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso la ley orgánica y sobre todo la inclusión de un párrafo que garantice el establecimiento de competencias mínimas para que no vayan a ser recortadas las facultades actuales del Indecopy también nos parece correcto y un acierto finalmente tal vez la reducción del plazo de selección y de nombramiento de los integrantes del Consejo Directivo de 90 días que era en el proyecto anterior a 30 días en el proyecto actual parecería muy corto sobre todo a la luz de lo que vemos que sucede y que está sucediendo en otros concursos de mérito para la elección de cargos de esta importancia y después algunos comentarios y reflexiones sobre este proyecto de ley que espero pueda convertirse pronto en una ley de la república muchas gracias por su atención muchas gracias doctora camallora le agradecemos por su participación vamos a darle el uso de la palabra al doctor Jorge de considerarlo pertinente doctora camallora puede quedarse el caso le agradecemos por su participación y por supuesto le vamos a pedir también alguna alguna exposición por escrito algún informe por escrito porque definitivamente lo requerimos para la elaboración del dictamen correspondiente y vamos a dar el uso de la palabra al doctor González Izquierdo especialista en política económica con relación también a la pertinencia y viabilidad de este proyecto de ley 193 ley de reforma constitucional que declara indecopi como organismo constitucionalmente autónomo el doctor González Izquierdo ha sido ministro de trabajo y promoción social entre los años 96 al año 99 ha realizado trabajos de investigación en una amplia variedad de temas en economía y política económica desempeñándose como consultor internacional ha sido presidente de la comisión de la bolsa de productos de CONACEP ha sido decano del colegio de economistas de Lima y decano de la facultad de economía de la universidad del pacífico catedrático de las asignaturas de política económica introducción a la macroeconomía en la universidad del pacífico doctor González Izquierdo le agradecemos por su participación y por haber aceptado presentarse en esta comisión lo dejamos en el uso de la palabra para que nos pueda dar su punto de vista con relación a la pertinencia y viabilidad de este proyecto de ley 193-2021 que implica una reforma constitucional le cedo el uso de la palabra doctor González Izquierdo no se le escucha doctor ya decía que en primer lugar quiero agradecer a la presidenta de la comisión de constitución y reglamento del congreso la señora patricia juárez por haber tenido la amabilidad de invitarme a conversar sobre un importante tema con todos ustedes también quisiera saludar a los señores congresistas que están presentes en esta sesión y a los señores invitados y señoras invitadas para tratar sobre el proyecto de ley pues de reforma constitucional que declara el INDECOPI como un organismo constitucional autónomo proyecto número 193 del año 2021 de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez miren yo creo que en ciencias sociales perdón antes de empezar voy a dar voy a hacer un análisis estrictamente económico de este proyecto de ley no me voy a meter a ver los aspectos jurídicos constitucionales sino estrictamente económico quiero dejar bien claro eso en comienzo hay un concepto fundamental en ciencias sociales y saben cuál es poder poder y se se piensa se estima que toda sociedad que quiere verdaderamente ser libre requiere de instituciones y culturas que mantengan las diferentes formas las diversas formas de poder en cheque es decir en balance a la raya con pesos y contrapesos para que no exageren su función en la sociedad porque hacen daño entonces esto lleva a pensar en separación de poderes y dentro de esos poderes hay dos que destacan muchísimo que es el poder político y el poder económico y desde mi punto de vista lo peor que le puede pasar a una sociedad que intenta ser libre igualitaria es que el poder económico se junte con el poder político eso de mi punto de vista es terrible porque lo que va a provocar son una serie de ineficiencias que van a conllevar a la obtención de resultados no deseables desde el punto de vista del bienestar de la sociedad eso debe quedar bien claro un sistema político democrático y un sistema económico de mercado pero de verdadero de mercado comparten una cosa una cosa la comparten cuatro el poder debe ser disperso debe ser dispersado el poder cuando cada vota cuando cada voto cuenta por igual los políticos se sienten en la necesidad de atender a todas sus votantes o a toda la sociedad cuando un sol cuenta por igual las empresas también sienten esa necesidad de atender a sus clientes o en general a toda la sociedad por igual pero subrayo la palabra por igual desde ese punto de vista se necesita para que con una economía de mercado o como dice la constitución del año 93 social de mercado funcione bien se necesita que haya mucha competencia en los diferentes mercados de la economía pero hay gente que todavía piensa esto un consenso liberal que dice así el crecimiento económico automáticamente se reparte y se distribuye por igual entre todos los componentes de una sociedad ese consenso liberal yo creo que hoy día la realidad lo agarraba cachetada eso no existe más si tú dejas solo a una economía de mercado no te va a producir los resultados que de ella esperas lo que probablemente te conlleve esa pobreza a una desigual distribución del ingreso la riqueza y sobre todo de las oportunidades etc por lo tanto una economía de mercado necesita ser regulada ¿por qué? porque el mercado falla y hasta los liberales más recalcitrantes tienen que aceptar eso y entender eso que la ciencia económica te dice que el mercado falla y cuando falla hay necesidad de arreglar esa falla de regular esa falla ¿y por qué falla el mercado? se preguntará la gente porque está en su gen de fallar por ejemplo no te toma en cuenta el sistema de precios relativos de un mercado no te toma en cuenta las externalidades ¿qué es una externalidad? lo voy a poner con un ejemplito que todos van a entender yo estoy sentado acá y a mi costado está un señor que fuma que da miedo todo el humo me lo echa a mí él está ejerciendo su derecho su libertad pero está colisionando con mi derecho mi libertad de no enfermarme él está produciendo una externalidad porque con el ejercicio de su libertad me está provocando un daño a mí solo que es una externalidad negativa y alguien tiene que hacer algo para que esa externalidad negativa se corte otro ejemplo por ejemplo es que existan imperfecciones de diferentes naturalezas en la economía que te provoca rigideces de precios de salarios de tasa de interés de tipo cambio y eso te conlleva que en los mercados haya presencia de monopolios oligopolios competencia monopolística competencia oligopolística carteles concertaciones que provocan costos sociales importantes y eso también necesita regulación la presencia de bienes públicos que cosa es un bien público de educación salud seguridad infraestructura por ejemplo la presencia de bienes públicos hace que muchas veces el sector privado no esté interesado en producirlos alguien tiene que regular eso entonces los mercados y así puedo seguir denumerando entonces los mercados intrínsecamente fallan no reconocer eso es una barbaridad realmente y cuando fallan se tiene que intervenir para regular y solucionar esa afaña hay una corriente de pensamiento que dice no se necesita al estado para arreglar esto los privados se ponen de acuerdo y lo arreglan en el espíritu del teorema de Kouz está bien para una pizarra está bien cuando uno enseña está bien para una disertación pero en la vida real eso no funciona bien funciona parcialmente pero no generalmente mayoritariamente generalmente se necesita la presencia del estado para arreglar eso solucionar eso y en ese sentido es que organismos reguladores supervisores de la economía de mercado son necesarios en todo sistema económico de mercado si ustedes miran el mundo está yendo de esos ejemplos yo no creo que haya un solo país sacan Hong Kong no tiene también sus entidades reguladoras que tratan de corregir estos errores estas falencias que presenta el mercado si tú lo sueltas solo para que actúe en el Perú la constitución dice que debe existir una economía social del mercado ya venía de la anterior constitución pero en la del 93 se pone muy claramente desde mi punto de vista muy particular los 30 años que estamos teniendo de un sistema económico para mí no ha sido un sistema de economía social del mercado más se ha acercado bastante más se ha acercado a un sistema de economía de mercado a secas porque la economía social de mercado en la que se inspiró y se puso en la constitución tiene dos columnas centrales la economía de mercado pero competitiva ahora vamos a conversar un poquito sobre eso y saben cuál es el otro la doctrina social cristiana ¿por qué? porque la economía de mercado tiene que ir acompañada de justicia social y la justicia social se bebe se nutre de la doctrina social cristiana esos dos pilares son los que configuran el concepto de economía social de mercado que se puso en la constitución peruana y que no necesariamente coincide con otros conceptos de economía social de mercado en el extranjero por eso digo que en el Perú estos 30 años del sistema de economía sistema económico que hemos tenido más se ha acercado a un sistema de economía de mercado de agua secas y en vez de ponerme a decir por qué más bien voy a centrar lo que desde mi punto de vista debe ser una economía social de mercado adecuada deseada y vamos a comparar la que tenemos hoy día con esa para mí una economía social de mercado debe estar compuesta por estos pilares primer pilar reconocer que el sector privado debe ser el responsable de producir los bienes y servicios que una sociedad necesita en condiciones de calidad cantidad y oportunidad adecuados concediéndole un rol subsidiario al Estado el primer pilar y hay gente que dice oye yo no estoy de acuerdo con el rol subsidiario y a veces no se entiende bien lo del rol subsidiario yo lo voy a explicar el rol subsidiario contempla tres escenarios el primer escenario es cuando hay una actividad que desde el punto de vista social se necesita que se haga y el sector privado no tiene mayor interés en hacerla se crea un vacío que debe ser llenado por el Estado ya lo hace directamente o con el sector privado lo hace pero se hace un ejemplito para que lo entienda por ejemplo hay una comunidad de 600 800 habitantes de bajos ingresos y viene una compañía de teléfonos y dice si yo voy a poner un servicio de teléfono ahí teléfono fijo voy a tener que hacer cables voy a tener que tirar cableado una serie de inversiones y luego lo que le voy a cobrar de repente no tienen el dinero para pagarme entonces no lo hago pero desde el punto de vista social no porque tengan bajos ingresos van a ser menos ciudadanos que el resto tienen el derecho de tener también su comunicación telefónica ahí entra el Estado o lo hace directamente o lo hace con la empresa privada subsidiando para que eso se llegue a hacer ahí está la primera connotación de rol subsidiario del Estado segundo escenario el sector privado hace una actividad y la hace razonablemente bien porque en la vida real lo óptimo no sé a eso se dan las pizarras lo hace razonablemente bien ahí el Estado no tiene por qué intervenir tercer escenario el sector privado hace una actividad pero la hace mal no la hace razonablemente bien el Estado tiene que intervenir para ayudar a que ese sector privado haga mejor esa actividad te ayudo para que tú te ayudes esa es la tercera acepción del rol subsidiario del Estado y es en ese sentido que yo creo que este primer bloque que debe conformar la estructura de una verdadera economía social del mercado segundo en todos los mercados debe existir la mayor competencia posible en todos porque la existencia de competencia imperfecta produce costos sociales eso está claramente demostrado en la ciencia económica y no hay nada que discutir en una en situaciones de competencia imperfecta las empresas operan con el precio mayor que el costo marginal y eso es ineficiente en la economía en la ciencia económica eso está claramente demostrado si tú quieres maximizar el bienestar social los mercados tienen que ser competitivos y qué significa que sean competitivos ya lo hemos conversado que nadie tenga poder de mando en ese mercado que nadie ponga condiciones al resto en ese mercado ya sea como vendedor o ya sea como compradora y en el agro se da mucho esto del comprador que un comprador abusa de mucho vendedor y chiquitos esas imperfecciones se tienen que eliminar combatiendo tercero para asegurar lo anterior debe existir un marco regulatorio simple y predecible acá entra el Indecopy que lo vamos a explicar un poco más adelante tiene que existir un marco regulatorio para asegurar lo anterior la existencia de competencia en los mercados sin ese marco regulatorio pero que trabaje bien que sea eficiente que sea predecible para que las decisiones de los agentes económicos sean las más adecuadas posibles que no se esté cambiando a cada rato cuarto la provisión de bienes públicos debe ser adecuada en términos de calidad cantidad y cobertura acá me refiero a salud educación seguridad infraestructura un bien público se define así cuando yo lo consumo y no afecto en absoluto el consumo del que está a mi costado y los dos lo consumimos o lo usamos en igualdad de condiciones los bienes públicos especialmente educación salud deben ser de muy buena calidad y el acceso debe ser al alcance de todos los miembros de una sociedad sin distingo de dinero de apellido de raza de localación de locación geográfica de nada así estoy yo en la puna debo tener acceso a una educación de calidad al igual que una persona que esté en Lima ese es un bien público bien dado y finalmente creación e implementación de una fuerte red de seguridad social que se preocupe sobre todo de los sectores más vulnerables para que en momentos de crisis los proteja y en momentos de bonanzas preserve lo ganado estos cinco bloques desde mi punto de vista conforman una economía social de mercado deseable comparemos el sistema económico que tenemos nosotros contra esto está bien lejos bien lejos tenemos que acercarlo y que coincida con esto y dentro de eso el tercer punto que es la existencia de un marco regulatorio eficiente simple y predecible ahí entra el íntegro pero con autonomía para que el poder político no influya en sus decisiones hay entidades que tienen que ser autónomas un banco central tiene que ser autónomo porque tiene una arma que es poderosísima la maquinita y si el poder político se mete va a mandar sobre la maquinita y hasta ahí no más llega la sociedad ya eso lo hemos vivido no solo en el Perú en muchísimos países del mundo entonces la autonomía de estas instituciones que tienen por finalidad velar por algo tan importante es vital la autonomía vital por eso es que me da mucho gusto este proyecto de ley 193 porque está llenando un vacío porque el Indecopy tiene una tarea vital vital que es defender la competencia de los mercados defender los derechos del consumidor la propiedad intelectual miren ustedes la ciencia económica te dice cuando le preguntas tú a la ciencia económica oye ciencia ¿por qué crecen las economías? ¿por qué? ¿qué hace crecer a los países en el tiempo? eso a veces uno se pregunta oye ¿por qué crecen los países? ¿qué hace crecer? ¿cuáles son los motores? si la economía es un carro ¿cuáles son los motores que lo llevan hacia adelante? y la ciencia te responde básicamente son tres creación de capital es decir inversión empleo y progreso tecnológico normalmente normalmente cuando estás en una etapa primaria de desarrollo vas ascendiendo 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 el ranking es así de los tres motores primero es la inversión que te causa te provoca acumulación de capital atrás viene empleo y saben a quién viene bien atrás progreso tecnológico cuando debiera de ser al revés el progreso tecnológico debe estar en uno de los primeros lugares debe ser uno de los primeros motores que te causan el crecimiento y el desarrollo pero para que haya progreso tecnológico no solamente hay que invertir en investigación y desarrollo investigación básica y investigación aplicada de las dos no solamente eso se tiene que defender la propiedad intelectual la esencia del avance del progreso tecnológico y tiene que estar bien defendida la propiedad intelectual para tener incentivo de innovar de inventar de crear no basta con que las leyes dicen te protejo hay que defenderla bien a esos derechos de propiedad intelectual y ahí está el indicó control de fusiones y adquisiciones es fundamental a mí me dio mucho gusto cuando hace dos años se aprobó esa ley y me llenaba yo les voy a confesar me llenaba de mucha insatisfacción que el Perú era uno de los poquísimos 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 países que no tenía no tenía una ley que regulara las adquisiciones y las las funciones no tenía estábamos estábamos a nivel de países africanos y la pregunta es ¿por qué no teníamos nada? recién hace dos años se ha aprobado eso y esa ley tiene que ser supervisada y fiscalizada por consiguiente yo creo que este proyecto de ley me parece sumamente pertinente y me felicito yo mismo de que la congresista Tudela Gutiérrez haya tenido la decisión de impulsar este tema sin embargo quisiera hacer dos recomendaciones al proyecto lo pongo para que se debata o se piense ya que se piense un poquito más dos temas que se piense un poquito más dos temas el primero tiene que ver con este el consejo directivo consejo directivo el proyecto de ley propone cinco años de vigencia y lo hace calzar con las elecciones presidenciales congresales las políticas yo propongo elegir un periodo que supere eso que supere el ciclo político de cinco años en el Perú que el consejo directivo por ejemplo se me ocurre propongo siete años para independizarlo correctamente de las movidas políticas que hay cada cinco años y eso y eso yo lo hago también válido para el caso del Banco Central de Reserva del Perú yo creo que también ahí el directorio debe ser cinco perdón seis siete años y yo pongo sobre la mesa que se piense un poquito más si de verdad quiero independizarlo fuertemente del poder político de la influencia política hagamos un periodo mayor a los cinco años que tenemos en el Perú de cambio de presidente de congreso se me ocurre unos siete años y el segundo tema que propongo para que lo piensen es la prohibición de reelección inmediata yo creo que podría contemplarse por una sola vez la reelección inmediata una sola vez de ahí nunca más y de ahí nunca más ¿por qué? porque estando cinco años seis años siete años ejerciendo las funciones en el Indecopi se crea lo que en economía se llama capital humano específico es decir yo ya aprendí muy bien muy bien cómo opera eso los intríngules de eso y ese capital humano específico que ya se formó en el periodo de cinco seis siete años que tenga el consejo directivo creo que no debe desperdiciarse si se ha hecho una buena labor asumiendo eso si se ha hecho una buena labor podría ser reelegido por una sola vez más y el fundamento conceptual teórico riguroso para mí es no perder el capital humano específico que se ha formado en ese periodo de estos miembros del consejo directivo porque si yo los cambio vienen otra vez y van a venir otra vez a aprender porque esas cosas no se aprenden en las pizarras no, no, no esas cosas no se aprenden en los libros en los papers no, no, no esas cosas se aprenden sobre el caballo y ese capital humano específico que he formado creo que tiene un valor muy grande hoy día una de las razones por las que el empleo en el Perú ahora se está recuperando lentamente es que se ha perdido mucho capital específico que no encuentra fácil ubicación en otro lado por ejemplo le pongo este ejemplito para que lo entiendan en una panadería despidieron tres, cuatro panaderos que se han pasado diez, quince años haciendo pan pasteles de diferentes tipos de diferentes clases de diferentes naturalezas ellos son tromes en eso es un capital humano específico lo sacas y no él no va a poder rápidamente encontrar otras cosas porque no tienes que aprenderlas primero estás desperdiciando capital específico y ese es mi fundamento teórico riguroso para pedir que por lo menos se piense se evalúe un poquito más esto de la no reelección inmediata acá doy por terminada mi exposición le agradezco a la señora presidenta Patricia Juárez por haberme dado esta oportunidad de hablar ante ustedes agradezco la paciencia de los señores congresistas y ojalá les deseo el mejor de los éxitos sin llegar a un buen puerto con esta ley debe salir este proyecto de ley debe convertirse en ley para beneficio de toda la sociedad peruana de todos los peruanos especialmente de los menos protegidos porque los monopolios es lo peor que le puede pasar a una sociedad se dice que los peores enemigos de una clase media son los monopolios los oligopolios eso hay que combatirlo fuertemente y que no me vengan con el argumento del monopolio natural por eficiencia porque ese también la ciencia económica dice que a ese también hay que regularlo gracias señores gracias señora presidenta hasta cualquier otra oportunidad muchas gracias 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 doctor la palabra presidenta siempre es brillante y nos ilustra en la comisión y especialmente por lo didáctica y por los argumentos tan importantes que usted resalta quisiera digamos hacer un poco de abuso de su tiempo no sé si tiene la posibilidad de poder contestar algunas preguntas de algunos congresistas sí por supuesto en la medida que pueda porque yo no trato de saber todo ni pretendo serlo sabiendo lo que pueda contestar lo contestaré lo que no pueda contestar seré honesto y diré no sé no sé contestar eso gracias doctor tiene la palabra el congresista Bellido muchas gracias presidenta un saludo al doctor izquierdo González izquierdo y a los demás especialistas que muy atentamente hemos escuchado en esta tarde el proyecto de ley considerado considero que tiene algunas falencias dentro de la forma y también de fondo en la forma se considera el presente la presente norma dentro del régimen económico y se pretende asignar el artículo 65 dentro de los principios generales del régimen económico que para nuestra consideración estaría mal ubicado en lo que corresponde debería estar dentro de la estructura del estado y si se pretende generar un organismo autónomo por otra parte en el tema de fondo bueno hemos escuchado lo que realmente hemos tenido durante estos casi 30 años de la constitución de 1993 sus ventajas y lo que ha hecho de nuestro país y en eso creo que en todo momento existe la movida política en realidad esta norma es una movida política frente al último proceso electoral que se pretende dar mayor poder al estado y al gobierno y frente a esta movida política quiere independizar para tener mayor control desde la óptica de los privados un ente tan importante para ambos sectores tanto para el gobierno para el estado así como para los privados en realidad la movida política siempre existe en cada momento y es esa misma movida política en estos más de 27 años de esta constitución no se le ha dado la autonomía que hoy se viene discutiendo no es que no se han dado cuenta no es que que recién se le se les ha generado a la clase política sino que teniendo gobiernos en la lógica y en el pensamiento del mercado no era necesario pero hoy que ven que hay un gobierno y de presidente a Pedro Castillo Terrones es necesaria urgente la desesperación de aprobar esta norma que no refleja otro sino prácticamente el fracaso del libre mercado lo que hoy tenemos en el país es el resultado de la aplicación del libre mercado en los 27 en los más de 27 años y no podemos adjudicar a otro ente porque lo que hoy tenemos es lo que han hecho los privados bajo la dirección de sus políticos de sus especialistas que lo que hemos visto hasta el día de hoy señora presidenta entonces siendo así dejamos en claro que esta decisión y esta norma representa ello y sería importante profundizar el debate para ver las ventajas y las desventajas de uno u otro lado que no existe un ente eminentemente independiente por ejemplo un gobierno como Pedro Castillo tenía la posibilidad de poder nombrar como todos los presidentes al director del banco central de reserva pero la movida política y los intereses de querer mantener el statu quo han presionado para que eso no se dé pese a que está dentro de su derecho y la constitución le faculta y para eso se ha usado incluso el congreso de la república para decir si es que cambian nosotros no vamos a ratificar si no es el señor Belarde entonces lo que hoy estamos viendo es esa expresión señora presidenta la dictadura del libre del supuesto libre mercado que no es otra cosa que el propio monopolio que opera en el país en nombre del libre mercado libre mercado es a nivel pequeño libre mercado en la economía nacional a primera escala no lo hay lo que hay es monopolios con la complicidad de la constitución que tenemos porque la constitución debería de prohibir los monopolios y los oligopolios no lo combate ese de combatir significa que no hace otra cosa es como no hacer nada y así es como nuestro país está en la dictadura de los monopolios y los oligopolios y muchos teóricos siguen dando cátedras en en lo más subjetivo porque en lo objetivo vamos a encontrar esto entonces señora presidenta que cuán importante y cuánto realmente a los objetivos que tenemos como país esta norma va cuafiubar cuánto realmente va beneficiar qué cosa realmente va a proteger va a proteger a los pequeños y medianos empresarios o va a ser una herramienta del gran capital y de los monopolios y los oligopolios que manejan el país sería importante con la claridad que tiene y obviamente con la postura política ideológica que tiene el doctor Jorge Domingo González Izquierdo en aras de de una postura clara deba profundizar porque lo que se está tomando en este momento esta decisión es a raíz y bajo la motivación de un gobierno que tiene una óptica diferente en realidad en programa ni siquiera en la ejecución misma porque el actual presidente Pedro Castillo Terrones no ha ejercido la plena autoridad que la necesita por favor puede precisar su pregunta la pregunta es que el doctor izquierdo reitere y ratifique cuánto realmente va a beneficiar el que sea autónomo allá bueno yo lo había explicado perdónen señora presidenta eso de que sea autónomo sinceros eso de que sea autónomo es una motiva política congresista me permite por favor el el doctor González izquierdo ya ha explicado pero bueno vamos a darle el uso de la palabra al doctor González izquierdo quien como maestro universitario tiene la posibilidad y utilizar digamos sus herramientas didácticas para que se pueda entender realmente lo que él ha explicado doctor González izquierdo tiene la palabra bueno si ante la pregunta del señor congresista Guido Bellido yo tengo que decirle desde mi punto de vista yo si considero conveniente muy conveniente que el Indecopi le den una plena autonomía para que pueda ejercer plenamente sus funciones y ayude ayude en forma contundente y decisiva a tratar de eliminar todas estas distorsiones que impiden que el sistema económico se convierta en un verdadero sistema económico social de mercado y que con el transcurso del tiempo lleve el bienestar a todos los sectores de la población hasta los más humildes con estos cinco pilares que yo he mencionado como deseables y dentro de eso están instituciones que deben tener autonomía del poder político para poder efectuar sus políticas que le corresponden y que su ley orgánica se lo protege y se lo concede entonces señor congresista veído me ratifico creo que al Indecopi le debemos dar una plena autonomía y este proyecto de ley por lo que he mirado bien creo que cumple con ese objetivo doctor González Izquierdo le agradecemos mucho por su paciencia como maestro universitario presidente por favor le pido de manera para hacer preguntas congresista Raimundo Mercado gracias presidenta un saludo muy especial por su intermedio presidenta a tan distinguido expositor reconocido tengo mucha confianza porque le ha desconectado el académico y como especialista en la materia yo quiero hacer una concreta presidenta la primera porque señor expositor solo se puede elevar a organismo constitucionalmente autónomo al Indecopi y no a los demás organismos reguladores que cumplen igualmente funciones de regular los diferentes servicios públicos esa es la primera pregunta la segunda aunque usted es constitucionalista pero es una cosa de razonamiento que usted mejor que nadie lo maneja el artículo 119 de la constitución establece que la dirección y gestión de los servicios públicos están confiados al consejo de ministros del por eso los reguladores están adscritos a PCM y designar la constitución de la constitución filtrando una conversación la verdad no se logra entender lo que usted está preguntando bueno ahora se me escucha señora presidenta mejor sí sí congresista la primera pregunta era inconcreta porque sólo llevar a organismo constitucionalmente autónomo a indecopis no a los demás organismos reguladores que cumplen igualmente funciones de regular los diferentes servicios públicos segunda pregunta decía que bien es cierto no es constitucionalista nuestro distinguido invitado pero es necesario saber que el artículo 119 de la constitución establece que la dirección y gestión de los servicios públicos están confiados al consejo de ministro por eso los organismos reguladores están adscritos a la PSM y son designados por resolución suprema al retirarse a indecopis de las competencias del poder ejecutivo y en organismos constitucionalmente autónomos no se contraviene acaso el artículo 119 de la constitución y por último señora presidenta la última pregunta el proyecto de materia de análisis y de comentar por el nuestro distinguido invitado establece que el consejo directivo de indecopi se realiza por un comité evaluador integrado por el PCR el controlador general de la república entre otros funcionarios ¿cuál es la relación entonces entre la competencia del PCR y la contraloría para designar consejo directivo de la indecopi gracias eso es todo presidenta gracias congresista reymundo si no hay otra intervención de otro congresista vamos a darle la palabra al doctor gonzález izquierda presidenta la palabra por favor congresista salguana si si presidenta tiene la palabra presidenta muchísimas gracias un saludo a los colegas congresistas y al al expositor economista jorge gonzález izquierdo yo le quiero plantear al expositor un tema concreto que está sucediendo en este momento a ver que cómo puede actuar indecopi en un caso como este en este momento la empresa latán que tiene una suerte de monopolio fáctico sobre los vuelos aéreos nacionales cubre la ruta lima cusco puerto maldonado que es capital del departamento de madre y dios y después de la pandemia se han reactivado lógicamente los vuelos y viene haciendo el vuelo de lima puerto maldonado de manera directa pero los vuelos de cusco a puerto maldonado que son los vuelos básicamente para el turismo no de que van hacia madre de dios latán lo que está obligando a sus pasajeros es que compren los pasajes de cusco lima y lima puerto maldonado entonces el pasaje para los turistas está costando un promedio de 500 dólares 500 600 dólares lógicamente eso está afectando el turismo en la zona lógicamente el turismo ya no el turista prefiere no visitar a madre de dios no es un costo casi de un vuelo pues internacional no a santiago de chile a buenos aires qué qué se puede hacer qué puede hacer indecopi en esos casos este amigo gonzález izquierdo porque es evidentemente aparentemente sería una suerte de abuso de posición en el mercado no una consulta práctica y concreta de la labor de indecopi le agradezco su respuesta muy amable muy bien gracias doctor gonzález izquierdo las preguntas que usted hace contestar porque hay algunas otras que corresponden al proyecto mismo que en el momento del debate pueden también este absolverse acá en el debate en la comisión lo dejo en la luz de la palabra gracias señora presidenta me parecen preguntas muy interesantes las que me han formulado los últimos dos congresistas el congresista Raimundo Mercado y el congresista Salman con respecto a las preguntas del congresista Raimundo Mercado de las tres preguntas que me ha hecho me siento capaz de responderle la primera nomás porque las otras no conozco bien si colisiona no colisiona con el artículo tanto de la constitución yo sí mire con los otros organismos reguladores que existen por ejemplo CITEL los INERMIN ese tipo de organismos reguladores creo que debe estudiarse primero serenamente debe estudiarse la posibilidad si corresponde también darle esa autonomía al INDECOPI sí me parece claro porque el INDECOPI te agarra en forma horizontal a la economía en cambio estos otros organismos reguladores te agarra en forma vertical a la economía la Ocinermin es para el sector Ocitel es para el sector ¿no? entonces en cambio INDECOPI es horizontal porque te puede defender al consumidor como te puede poner traba una fusión te puede ir hacia combatir algún abuso de propiedad intelectual es decir su labor es horizontal en la economía en cambio los otros organismos su labor es básicamente vertical porque está constreñida al sector en el que está controlando supervisando y eventualmente interviniendo entonces sin embargo creo señor congresista que habría que decirle a la presidencia del consejo de ministros que sé que tiene buenos profesionales ahí que le pongan un poco más de tiempo al asunto y vean si podría también darse esa condición de autonomía a estos sectores que tienen su posición vertical desde mi punto de vista en el caso del INDECOPI lo tengo claro porque su función es horizontal a lo largo de la economía no lo tengo tan claro en el caso de los organismos cuya función es vertical en la economía sectorial no lo tengo tan claro pero me gustaría que la gente que está en la actividad le destine unas horas para que estudie el tema y se llegue a la mejor conclusión con respecto a sus otras dos consultas señor congresista Mercado realmente no me siento capaz en la capacidad de darle una respuesta contundente contundente digamos con respecto a la pregunta del señor Saiguana yo creo que acá lo que hay que hacer es ir al INDECOPI y presentar una especie de denuncia sobre este tema así de lejos y por la información que usted me ha presentado no veo bien eso no veo bien eso no lo veo bien pero yo creo que acá lo que procede es hacer la denuncia o poner en conocimiento del INDECOPI para que el INDECOPI entre a actuar para ver si es una barrera de entrada si es un abuso de dominio en fin él ya verá de acuerdo a sus técnicas que tiene ver si esa posibilidad si esa realidad porque no es posibilidad esa realidad es perjudicial al bienestar de la sociedad yo si creo señores congresistas que toda política económica toda toda debe tener un solo fin uno solo elevar el bienestar de la persona humana indistintamente quien sea Paul Samuelson que lamentablemente ya falleció decía todo lo que se haga en economía y en política económica todo 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 se resume en una sola cosa ¿cuál? todo el desarrollo científico todo se resume en una sola cosa elevar el bienestar del ser humano sea hombre sea mujer esté en el África esté en Estados Unidos esté en el Perú no interesa pero hay que elevar el bienestar ese es el fin último de la economía el que hace economía el que se mete a negocios para no cumplir con eso creo que no está cumpliendo bien su labor social porque ahora hasta las empresas privadas les hablan de responsabilidad social porque no se puede pensar egoístamente es maximizar bienestar solo para mí yo creo que hay que cambiar de óptica ¿cómo serán las cosas hoy día que en las economías capitalistas se habla de responsabilidad social de la empresa privada? yo estoy plenamente de acuerdo con esa dirección de pensamiento claro que sí muchas gracias doctor nos ha ilustrado muchísimo respecto al tema presente y además lo comprometemos porque próximamente vamos a estar debatiendo el proyecto de ley 583 ley que delega en poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria fiscal financiera y reactivación económica y bueno lo vamos a estar convocando también para que nos pueda ilustrar respecto a esta delegación de facultades solicitada por el ejecutivo le agradezco muchísimo por su presentación por su paciencia por su valioso tiempo que nos ha dedicado y bueno le agradecemos y lo invitamos a retirarse cuando usted lo considere oportuno muchas gracias señora presidenta y solamente les digo que Dios nos bendiga a todos nosotros por nuestro querido país por el bien de nuestro querido país gracias gracias doctor González Izquierdo voy a darle luz a la palabra a la congresista Tudela quien ha solicitado intervenir respecto a su proyecto de ley presentado señora presidenta buenas tardes disculpe para registrar mi asistencia Gualdemar Cerrón gracias congresista Cerrón vamos a registrar su asistencia así como la del congresista Cabero que ingresó ya hace un buen rato y bueno el congresista Muñante que está casi desde el inicio congresista Tudela muchas gracias presidenta bueno ya se desconectó nuestro invitado pero quería agradecerle su exposición y también agradecer los aportes que hizo creo que tanto la idea de que el periodo del consejo directivo dure siete años en lugar de cinco y que pueda existir la posibilidad de una reelección inmediata es algo que se debe evaluar tal vez incluir en el proyectamen y someterlo a debate luego me gustaría nuevamente aclararle al congresista Bellido que esto no se trata de una medida política una jugada política como ha señalado él ni se trata de una respuesta a la coyuntura política este es un proyecto de ley que yo vengo trabajando en mi despacho hace ya varios meses es una propuesta legislativa que se ha presentado en periodos parlamentarios anteriores y de hecho Indecopy es un organismo que incluso fue concebido con miras a eventualmente ser un organismo constitucionalmente autónomo entonces minimizar este tema y reducirlo a una simple jugada política es algo que considero un análisis bastante pobre del asunto y por último me gustaría responderle a la pregunta que hizo el congresista Raimundo que justifica que el Indecopy pueda ser considerado un organismo constitucionalmente autónomo y no otros organismos reguladores el propio tribunal constitucional ha desarrollado los requisitos para que un organismo pueda ser considerado constitucionalmente autónomo en su setencia 029 2008 y entre estos criterios primero está el de necesidad y el Indecopy posee competencias exclusivas y necesarias para proteger derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de empresa la libre iniciativa privada la protección de la propiedad intelectual la protección del derecho de los consumidores entre otros derechos fundamentales y no existe en nuestro ordenamiento y en la estructura del estado otro organismo ni público ni privado que posea estas atribuciones en segundo lugar se cumple con el requisito de la inmediatez porque con la incorporación del artículo 65 guión a a la constitución el instituto bueno el Indecopy va a recibir sus atribuciones directamente de la constitución política al Perú y en tercer lugar se cumple con el requisito de tener una posición de paridad e independencia respecto a otros órganos constitucionales con la incorporación de este artículo en la constitución el Indecopy va a gozar de autonomía e independencia con respecto a las demás entidades del gobierno estando sujeto al control de otros poderes del estado más no estando subordinado a otros poderes del estado entonces digamos que se están cumpliendo con los requisitos que ya ha establecido el tribunal constitucional y además es importante mencionar que el Indecopy defiende derechos fundamentales como la libertad de empresa la propiedad intelectual garantiza la libertad de competencia y esto es algo que no sucede con otros organismos reguladores que no protegen derechos fundamentales gracias gracias congresista Tudela vamos a pasar al siguiente punto de la agenda de orden del día tenemos la sustentación del proyecto 187 2021 ley que deroga el segundo párrafo del artículo 62 de la constitución política a cargo del congresista Edgar Raimundo Mercado el grupo parlamentario juntos por el Perú de conformidad con el artículo 70 del reglamento invitamos al congresista Raimundo Mercado a fin de que pueda exponer los fundamentos del proyecto de su autoría tiene la palabra congresista Raimundo gracias presidenta señores de la mesa y también congresistas de la comisión de constitución este proyecto de ley número 187 guión 2000R proyecto de reforma constitucional que deroga el segundo párrafo del artículo 62 de la constitución política del Perú sobre el régimen económico quiero señalar antes presidenta que este proyecto deviene de uno anterior es el proyecto 0 2 36 5 del 2017 presentado en febrero del 2018 por el ex congresista Alberto Quintanilla Chacón ¿cuál es la propuesta legislativa de este proyecto? deróguese el segundo párrafo del artículo 62 de la constitución política del Perú que dice el artículo 62 de libertad de contratar la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplar la ley el segundo párrafo señala mediante contratos ley el estado puede establecer garantías y otorgar seguridades no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente el último párrafo leído presidenta de acuerdo a la propuesta se retiraría y quedaría solamente lo señalado en el artículo 62 de la constitución en lo que respecta al primer párrafo ¿cuáles son los antecedentes presidenta? antecedentes debemos tener en cuenta que el contexto del Perú a finales de los 80 e inicios de los 90 éramos pues un país no sujeto a crédito a nivel internacional había una imprensión muy fuerte una aguda crisis económica terrorismo desarticulación de los movimientos sociales el gobierno de aquel entonces de Alberto Fujimori y los organismos internacionales que implementan políticas neoliberales etc y también estaba ahí vigente lo que se llama el consenso de Washington es decir la adopción de la economía de mercado y se daba aseguridad a las empresas mediante los llamados contratos ley en la que ni siquiera el congreso puede modificar los contratos que el gobierno suscribe entre el empresariado nacional y extranjero estos contratos ley en el Perú presidenta su marco ley se da en 1991 el gobierno del presidente Fujimori aplicó el decreto legislativo 662 el decreto ley 757 implementando los convenios de estabilidad jurídica ¿qué dispositivos legales hay? señalaré presidenta el decreto ley 662 ley de promoción de la inversión extranjero la misma que el 757 ley marco para el crecimiento de la inversión privada el decreto supremo 162 1092 guión EF reglamento de los regímenes de garantía de la inversión privada la ley 262 85 desmonopolización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones la ley general de minería y otros ¿qué es la problemática? la problemática son los contratos ley ¿qué? porque a través de los contratos ley se reducen la capacidad del estado en materia de recaudación y ello representa una pérdida para el estado fluctúa en muchos cientos de millones de soles de acuerdo a la propia información de la SUNAT en el año del 2002 porque señala que desde el año de 1394 hasta el ejercicio del 2001 esto provocó cientos de millones de pérdidas para el estado es por eso presidenta de que la SUNAT emitió en septiembre del 2002 el informe denominado estimación del efecto de los convenios de estabilidad jurídica sobre la recaudación y hace un análisis muy detallado y también unos informes desde el punto de vista cuantitativo de los de las pérdidas que ocasiona lo que ya estamos comentando de los contratos ley es la problemática los contratos ley presidenta han servido y sirven como un escudo tributario para que las empresas se escuden en la seguridad jurídica y paguen los impuestos determinados en los contratos además se ven beneficiados por la depreciación de activos revaluados por efectos de depreciación de activos revaluados presidenta se tiene pues existen juntamente con la estimación por depreciación más de 660 millones de soles solamente desde la fecha que entró en funcionamiento hasta el año del 2002 tal como informó su entonces presidenta este es un hecho que es necesario tomar en cuenta además la problemática de los contratos ley ya se tiene dos de ellos el tercero sería un blindaje jurídico para nadie un secreto presidenta que ellos acuden a la argumentación de que está señalado y es inambulible irrevisable inimpugnable los contratos ley y se brindan con estos con este mecanismo de el contrato ley o también denominado convenio estabilidad jurídica y cuando se habla del convenio de estabilidad jurídica estamos hablando de que mantienen el marco legal vigente a la fecha de suscripción del convenio la cual mi legado puede modificar términos y cuando hablamos también del blindaje jurídico estamos hablando del contrato ley o también denominados tratados tributarios que con frecuencia presidenta reducen los niveles permitidos de retención de impuestos o incluso la eliminación por completo deben diseñar estrategias para la firma de convenios que minimicen esta recaudación tributaria buscando obviamente tratados más favorables el número cuatro presidenta de la problemática es que benefician a determinados grupos empresariales generalmente son utilizados para corrupción no siempre es así pero en nuestro país se han dado muchos casos al respecto eso es de que la suscripción de estos contratos presidenta señores congresistas solo ha beneficiado a los grupos empresariales y ha reducido la capacidad de que el Estado en materia de recaudación tenga algunas limitaciones de igual forma estos contratos han servido como un escudo tributario para que las empresas se protejan en la seguridad jurídica y en impuestos que renegociándolos a favor del PIS se puede haber hecho efectivo tal como lo señala varios especialistas en la materia y también presidenta tenemos algunas empresas que han suscrito contratos ley muchas por supuesto solamente voy a señalar a un par por ejemplo el grupo Graña y Montero es una la constructora ENSA antes de llamaba antes de llamar a Graña y Montero ha modificado el valor de su patrimonio inversiones y utilidades en el año 2006 ¿para qué? para reducir sus ganancias eso fue aprobado incluso por su propio directorio para enviar información inexacta al mercado bursátil por estos hechos por ejemplo ha sido sancionada esta compañía con 2.2 millones de soles y obviamente ahí se puso en evidencia la reacción con su socia Odebrecht en Perú y por supuesto se beneficiaban de esta forma a través de estos famosos contratos ley suscritos por ejemplo estamos hablando y está muy de moda esta cuestión de los contratos ley que se refiere al consorcio del gas camisea quiero solamente presidenta referirme para que no digan que es riesgado con información a lo que dijo el excongresista Vitocho es decir Víctor Andrés García Belaunde de las Fías de Acción Popular y recién hace último en octubre señala que el contrato para la explotación de gas de camisea fue entreguista y perjudicial para el país por lo que debería ser modificado sin la necesidad de expropiar el excongresista Víctor Belaunde reveló que un grupo de ingenieros calculó que el prejuicio al Estado peruano es de 20 mil millones de soles y decía y señalaba que habría que renegociar todo porque es un contrato entreguista que ha sido hecho para beneficiar a unos cuantos no hay que expropiar simplemente hay que modificar por eso que nosotros planteamos esta modificación a través de la reforma constitucional porque consideramos que es básico y fundamental de que podamos tener una idea al respecto viendo con el excongresista él además señalaba que dentro de tres o cuatro años va a vencer los 20 años pero si sigue exportando eso se va a convertir en una situación por demás perniciosa que es necesario urgente renegociar a través de los contratos el presidente actual mexicano Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato denunció que los intermediarios de su país están con el gas peruano 15 mil millones de dólares solo con el diferencial de los precios es un escándalo y obviamente gracias a los famosos contratos ley y por eso es necesario la renegociación pero no solamente eso presidenta sino que además hay algunas empresas repito no todas las empresas que están con contrato ley o han estado vinculados con hechos de corrupción pero muchas de ellas sí en el caso por ejemplo solamente de hablar por el caso de Odebrecht en ese caso que tienen contratos ley suscritos son por ejemplo los tramos dos y tres de la interocencia que generó por ejemplo corrupción con el pago indebido no voy a señalar a las personas de nueve mil más de nueve millones para el caso del tramo dos más de diez millones para el tramo tres lo mismo ocurrió con Metro de Lima más de ocho millones de coimas caso del programa también más de tres millones el caso Costa Verde Tramo Callao más de cerca de tres millones vía evitamiento del Pusco más de un millón doscientos cincuenta mil Citrán Interocénica Sur igualmente lo mismo que Ruta de Lima la carretera Callejón de Guaylas Chacas San Luis Guay ¿Cuáles son las opiniones que tienen a los expertos presidenta? Porque definitivamente los contratos ley no nos favorecen en estos momentos como país como Estado al Perú necesitamos renegociar necesitamos modificar esto de los contratos ley porque es una necesidad que se tiene propios comunitario internacional dice que los contratos ley son discriminatorios porque otorgan incentivos y beneficios a unas empresas y no a otros este blindaje constitucional de los contratos ley no existe en ningún otro país de América Latina en Europa hay contratos de estabilidad jurídica y tributaria sí pero pueden ser modificados por el Congreso soberano esto lo señala el Congreso Campodónico pero también señala otro experto que es en este Jorge que dice que la experiencia de los últimos años pone en evidencia que la estabilidad del régimen tributario y administrativo garantizado a las empresas mineras con los contratos ley ha servido para que desde su creación en el año 2004 haya resistido a la aplicación de un nuevo gravamen denominado regalías mineras este hecho este 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 comentario lo ha señalado un experto a nivel internacional y también este conocedor de la problemática de nuestro país de los expertos por ejemplo el Fondo Monetario Internacional en 1990 con Philip Daniels que es un experto y que trabajó en el Fondo Monetario Internacional señaló que sí a los contratos ley en esa época de 1990 pero ahora el Fondo Monetario Internacional actualmente desde el año 2017 2018 señala que no a los contratos ley porque son lesivos a la dinámica del desarrollo económico sostenido que deben tener los países en el mundo por otro lado presidenta a manera de conclusiones debo señalar que la incorporación de los contratos ley en la década de los 90 respondía pues a un contexto de crisis económica y a la necesidad del estado de promover bajo esa modalidad dentro de una situación perversa que se vivía de terrorismo y que tenía hasta cierto punto justificación porque había que dar un punto de quiebre no es que pudiera justificarse en ese momento otro aspecto que se concluye es que la estabilidad económica la credibilidad del estado peruano y el fortalecimiento de las instituciones públicas demuestran que se debe prescindir de los contratos ley dado los efectos negativos en la recaudación fiscal y la imposibilidad de incorporar mejores condiciones normativas para el país los contratos se puede renegociar residenta no están tallados en piedra el gobierno puede debe pedir la renegociación de algunos contratos ley lejos al interés nacional ya el ministro de justicia Aníbal Torres ha señalado que están estudiando también presentar una iniciativa legislativa sobre esta materia quiero terminar señalando lo siguiente las condiciones históricas concretas el año inicios del 2000 del 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 90 han cambiado sustancialmente entiendo perfectamente estos contratos ley están inscritos dentro de lo que se llama esa superestructura jurídica política ideológica y que en algunos de ellos en materia económica están señalados como contratos ley entonces la evolución de la sociedad las decisiones históricas concretas de la sociedad hablando desde el punto de vista sociológica han variado sustancialmente y esos elementos de la superestructura jurídica política también han variado por eso presidenta es necesario presidenta dar señales como eso con bastante estamos tratando y respetuosamente siguiendo constitucionales para que al amparo de la modificación y lo que contempla el artículo 206 de la constitución podamos discutir esto como una reforma constitucional con bastante tranquilidad porque las condiciones han cambiado es más estamos en estos planteando y con una distintiva es necesario un nuevo contrato social es necesario una nueva constitución muchos dicen que otros dicen y sostienen que sí como nosotros vamos a avanzar presidenta si es que sabemos precisamente de que la constitución requiere algunas modificaciones pero hay que estudiarnos bien que una de esas modificaciones son los contratos ley para que el congreso de la república pueda pues manejar de tal forma de que se sienten alternativas que definitivamente van a ayudar a la sostenibilidad y al desarrollo de nuestro país por eso presidenta y señores congresistas yo pido presidenta de que pueda y que nos presenten un dictamen que de verdad recoja puntos centrales de esta de esta iniciativa legislativa y suprimirse el segundo párrafo del artículo antecitado de la constitución política así nos iremos legitimando ante la población de que no somos un congreso cerrado no somos un congreso obsoleto que solamente mira y defiende los intereses de una economía o de un modelo neoliberal sino que somos un congreso razonado pensante y que si hay razón avanzamos y ese es el propósito modestamente presidenta que tiene para presentar esta iniciativa legislativa que ayudará en definitiva a que podamos tener una ley de reforma constitucional que derrobe el segundo párrafo del artículo 62 de la constitución política del perú sobre el régimen económico muchas gracias presidenta gracias congresista reymundo agradecemos su sustentación porque nos va a servir de insumo para el dictamen que se elabore en su momento vamos a darle el uso de la palabra para avanzar al congresista José Luis Elías Ábalos del grupo parlamentario Podemos Perú como último punto de la exposición de proyectos de ley para la sustentación de la iniciativa 486 2021 la resolución legislativa que modifica el artículo 68 que propone modificar los artículos 68 y 76 del reglamento del congreso le damos la palabra congresista Elías muchas gracias presidenta señor congresista buenas tardes proyecto de ley 486 2021 que pretende modificar artículos 68 y 76 del reglamento del congreso la constitución peruana señala que en sus artículos 95 y 102 que el mandato legislativo es irrenunciable y que son atribuciones del congreso entre otras dar leyes y resoluciones legislativas así como interpretar modificar y derogar las existentes velar por el respeto de la constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores la carta magna dispone además en sus artículos 103 y 107 que el legislador puede expedir leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas pero no por razón de la diferencia de las personas la constitución no ampara señala el abuso del derecho señora presidenta quiero señalar que el congreso de la república debe establecer en este contexto el procedimiento adecuado le puedo pasar también de Cajamar que son como 20 Cajamar que es el tema perdón sorprendido señora presidenta por favor se está se está colgando el congreso presidenta de la república debe establecer en este contexto el procedimiento adecuado para garantizar el objeto de la ley evitando que la promulgación de la norma genere falsa expectativa en la sociedad permita un control posterior real y evite que respecto a su cumplimiento no deteriore la imagen y función legislativa del congreso de la república por ello es necesario legislar con racionalidad el legislador debe observar que las normas cuentan con requisitos mínimos aplicables a su diseño como son homogeneidad completitud unidad coherencia imparcialidad homogeneidad es decir que todo su contenido debe guardar unidad en sus objetivos y no se involucre en esa ley o en la ley otros no contemplados en su fundamento completitud debe evitar en lo posible legislación complementaria al objeto de la ley regulada unidad que es único coherencia de índole formal es decir sin ambigüedad en la redacción y materia es decir sin redundancias ni contradicciones imparcialidad no admitir criterios parcializados ni subjetivos ¿cuáles son los errores más comunes a legislar? Los señores Villota Pérez y Regifo tienen un estudio sobre la ley y la técnica legislativa y me permito señora presidenta ellos trabajan en el departamento de comisión del congreso por muchos años a quienes saludo y agradezco por su aporte la experiencia de ellos y de muchos más ayuda a que el trabajo parlamentario no tenga leyes intrusas leyes vacías o leyes simbólicas ¿y qué es una ley intrusa? son aquellas que no guardan homogeneidad en su contenido porque regulan diferentes temáticas leyes vacías aquellas que funcionan en el vacío es decir aquellas que presuponen la existencia de una ley institución o financiación que no se dan leyes simbólicas son las que no tienen ningún efecto práctico pues son meramente declarativas o tratan de satisfacer simbólicamente una expectativa ciudadana que no se va a dar necesitamos desarrollar una producción legislativa que pueda ser medible y confiable en el tiempo que genere seguridad y certidumbre jurídica y que evidencie en el codificador del derecho y en la sociedad predictibilidad coherencia y estabilidad el congreso de la república registró del dos mil dieciséis al dos mil veintiuno julio veintiuno el ingreso de ocho mil ciento dos proyectos de ley presentados por los señores congresistas entre el periodo dieciséis y veintiuno de los ocho mil ciento dos proyectos señora presidenta mil novecientos ochenta y nueve fueron proyectos de ley declarativos todos ellos bajo el membrete de declárese de preferente interés nacional y o necesidad pública y con esa esa introducción obviamente llamar la atención a toda su población de todos esos ocho mil ciento dos y los que fueron presentados como proyectos declarativos solo de mil nueve ocho nueve fueron leyes doscientos cuarenta y dos solo doscientos cuarenta y dos de mil novecientos ochenta y nueve proyectos declarativos en el estudio de la ley y la técnica legislativa se señala que los errores más comunes al momento de legislar son generar leyes intrusas reitero leyes vacías y leyes simbólicas las leyes aprobadas del dieciséis al veintiuno son novecientas treinta y nueve leyes de las cuales el veintiséis por ciento son leyes declarativas doscientas cuarenta y dos leyes declarativas que no le sirven al poblador pero sí que dan un fin de semana alegre cuando sale una ley de esa naturaleza y el setenta y cuatro por ciento son las leyes no declarativas que sí sirven a la población somos creativos digo somos no he dicho son somos creativos y debemos quedar bien con nuestro pueblo las leyes declarativas dan mucha felicidad tranquilidad pero vamos a demostrar que no sirven no sirven y sí sirven para que el congreso gaste demasiado dinero en estas leyes que no son a favor de la población no son tan eficientes del veintiséis por ciento de las leyes declarativas aprobadas entre el dieciséis y veintiuno resaltaron leyes que uno declararon de interés nacional la construcción de la carretera ejemplo Juliaca Ancas Ayacucho Huancabelica en la selva de interés nacional la construcción de la carretera eso depende del ejecutivo el reordenamiento territorial los famosos límites entre Chinch y Cañete que hasta ahora nos tienen en suspenso pretenden con un proyecto de ley reordenar territorialmente eso depende de la PCM depende de la dirección nacional departamental territorial de la PCM y tres el saneamiento físico legal con titulación de predios entre otros ajá no aparece Indecopi para nada es Indecopi perdón perdón escuché mucho Indecopi es la institución que da los títulos a nivel de todo el estado quien tiene que ejercer esa función no somos los legisladores los que vamos a decir vamos a titular la zona de Tumbes imposible y tres ejemplos prácticos la ley treinta y uno trescientos ley de titulación de parte del distrito de Alto Algarán en Chincha mi zona la ley treinta y uno tres cuarenta reordenamiento territorial en Juliaca la ley treinta y uno tres cuarenta y seis construcción de carreteras y pueblos de la selva esto son leyes intrusas vacías y simbólicas reitero señor presidente del dos mil dieciséis al veinte veintiuno el congreso de la república recibió un presupuesto de cerca de cuatro mil millones de soles no me equivoco cuatro mil millones de soles durante este periodo se aprobaron novecientas treinta y nueve leyes es decir si consideramos solo el rubro de pago de personal y obligaciones sociales habríamos gastado cerca de dos millones de soles por cada ley que aprobó el congreso es decir doscientas cuarenta y dos leyes declarativas le costaron al país quinientos cincuenta y cuatro millones de soles señora presidenta y señores congresistas aquí hay un cuadro donde está lo que ingresa como presupuesto al congreso aquí están los dos millones ciento cincuenta y un mil en en azul que es el pago que hacen a los trabajadores estos mismos importes que son no están considerados que son estables no están considerados el pago de electricidad agua y tantas cosas más que el estudio que el congreso tiene que verificar cuadro comparativo de producción legislativa entre los países argentina brasil chile cuba ecuador españa paraguay y venezuela hay algunos que no son muy muy no se focaliza mucho en proyectos de ley cuba venezuela en 2016 no voy a señalarlo voy a de frente me voy al al resumen por favor pero acá está la información exacta ecuador tiene cero declarativas cero 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 y otros países también españa cuadro comparativo final brasil tiene siete leyes declarativas del dos mil dieciséis al veintiuno son los cinco años que estoy trabajando brasil siete declarativas mil diecisiete leyes no declarativas paraguay noventa y seis declarativas ocho siete ocho leyes declarativas perú nuestro hermoso perú doscientas cuarenta y dos leyes declarativas que ya saben cuánto costó y seiscientas noventa y siete leyes no declarativas total novecientos treinta y nueve leyes chile veinte declarativas argentina cincuenta y nueve ecuador cero españa uno cuba cero venezuela cero por ello presento esta propuesta legislativa señora presidenta para modificar dos artículos proyecto de resolución legislativa que modifique el artículo seis ocho y siete seis del reglamento del congreso de la república artículo único se modifique el artículo seis ocho y siete seis del reglamento del congreso de la república los siguientes términos artículo seis ocho las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir al congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país obviamente en nuestras regiones y las relaciones con el gobierno gobierno central el ejecutivo se presenta entre la oficialía mayor del congreso y proceden en los siguientes casos si son de la a la f yo le he agregado la letra g a la consideración de todos ustedes declaraciones de necesidad pública e interés nacional a iniciativa de los congresistas por intermedio de sus grupos parlamentarios esas son las mociones que estoy pidiendo se puede incorporar las mociones de declaraciones de necesidad pública interés nacional se presenta a través del grupo parlamentario al que pertenece el congresista con la firma del directivo portavoz y se da cuenta al pleno se da cuenta al pleno no se debate el presidente del congreso remite la moción al presidente de la república que significa esto que no vamos a gastar en horas hombres luz energía trabajo fotocopios y tantas cosas y tendríamos por ello que este proyecto que es de mi autoría también y otros colegas propone agregar en el artículo 68 el inciso g que he mencionado y el artículo 76 que es requisitos especiales la presentación de las proposiciones de ley y las resoluciones legislativas está sujeta además de lo señalado en el artículo presente a los siguientes requisitos especiales 1 AB 2 3 y en el tercero le agregamos el F tercero F no pueden ser presentados proyectos de ley de carácter declarativo referido a la creación de distritos provincias regiones de limitación territorial creación y o autorización de funcionamiento de universidades hospitales organismos públicos u otros que son solo de competencia exclusiva del poder ejecutivo no nos engañemos ni le digamos a la población ya conseguí esto mira la ley salió un distrito en Ica salió un distrito de San Joaquín la gente feliz yo dije eso no es una ley eso tiene que hacerlo la dirección nacional departamental territorial que pertenece y entrega su propuesta a la PCM y la PCM a nosotros el legislativo es la única forma entonces con esto señora presidenta mire cuántos millones de soles vamos a ahorrar al estado si no se presentan proyectos declarativos y cuánto vamos a generar realmente en buenos proyectos de ley pensando seguramente buceando que requiere el Perú modificar el código civil y tantas cosas más que va a ser muy beneficioso para el país lo dejo a consideración de ustedes los señores congresistas muchas gracias señor presidente muchas gracias congresista Elías muy interesante su propuesta de modificación de la de la resolución legislativa que aprueba el reglamento del congreso vamos a señalar que en este punto vamos a dar por finalizada la sesión antes quería mencionarles que el día viernes cinco a las tres de la tarde estamos citando a sesión extraordinaria para ver los puntos relativos a las facultades legislativas que está solicitando el congreso perdón el ejecutivo estará invitado el ministro Franke y también para ver los temas relativos a los dos decretos de urgencia que se han dado el ochenta y seis y el cien estamos también convocando al representante del consejo fiscal es el día viernes cinco a las tres de la tarde luego también señalar que el día doce de noviembre el viernes doce de noviembre estaremos realizando nuestra primera sesión de la comisión de constitución descentralizada en la región Ica señalar a los señores congresistas que oportunamente se les hará llegar el día mejor dicho la hora y el lugar donde se llevará a cabo esta sesión de el viernes doce de noviembre en la región Ica y el cinco a las tres de la tarde será la sesión extraordinaria para recibir al ministro de economía sin más agradeciendo la participación de los congresistas que han sustentado sus proyectos agradecemos haberlos presentado y haber expresado la importancia de cada uno de ellos siendo las cinco y treinta y tres damos por finalizada la sesión extraordinaria de la comisión de fiscalización gracias a todos por su presencia y su participación nos vemos en otra comisión guido gracias muchas gracias y Dios y Dios y Dios y Dios